Solo si pudiera estar contigo Tu dormir entre mis brazos Y mirarte en el silencio Solo si pudiera dibujarte Una escena de mis sueños Donde siempre estás presente Con solo tenerte Aquí Decirte lo que yo siento Es que me gusta tu cara Me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte Perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Pero me gusta tu risa Me gusta tu boca Me gusta creer que por mí tú estás loca Como quiero que sientas conmigo en la calma Y cuando llegue la noche Cuidarte el alma Como despertar en la distancia Siento piel junto a la mía Amando tu fotografía Podemos mandar besos con el viento Mirar con el viento Mirar con el viento Al mismo tiempo Contar un día más Con solo tenerte Con solo tenerte aquí Y cuando llegue la noche Y cuando llegue la noche Cuidarte el alma Y a pesar de todo Y sin darnos cuenta Estar en tu puerta Diciéndote otra vez Es que me gusta tu cara Me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte Perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa Me gusta tu boca Me gusta creer que por mí tú estás loca Como quiero que sientas conmigo en la calma Y cuando llegue la noche Cuidarte el alma Muchísimas gracias Emanuel por esos likes Y aquí dices bravo y aplaudes hombre Y que amable eres nietecito Muchísimas, muchísimas gracias Dijo Jesse Err ¡Guau! Que voz más tan angelical ¡Guau! Gracias nietecito Que amable Y Luri Que bonita voz Me gusta como canta Preciosa Que linda eres Muchas, muchas gracias Noé Romero Me encantó Muchísimas gracias Noé Gracias Eduardo Vázquez Por esos likes Dijeron ¡Guau! ¡Guau! Bien